Hay entendimiento, es decir, lo que yo entendí a los 20 es distinto a los 40, a los 60, a los 70. Es la evolución del entendimiento. Los principios no cambian, es decir, la técnica no cambia, lo que cambia son las formas. Entonces hay que saberse nutrir y aprovechar los adelantos de la ciencia y tecnológicos, pero con inteligencia. Y no dejarnos llevar de las narices ante determinadas circunstancias que nos hacen creer que eso es, cuando la realidad pasa por otro lado. La fuerza del amor va a seguir triunfando sobre el odio. La fuerza del amor va a seguir construyendo. Es decir, un algoritmo, un robot, nunca va a poder con el ser humano, mientras ese ser humano sea consciente de que quien dio origen a ese robot es el mismo ser humano. Entonces desde el taekwondo tenemos que trabajar en ese sentido, en abrirle la mente a los instructores, a los maestros, para que también por carácter transitivo transmitan a los alumnos, para que en definitiva logremos lo que el general Choi dijo cuando creó el taekwondo. Ahí les dejo el taekwondo como herramienta de construcción social para lograr un mundo más pacífico y en paz y justo. Entonces, si nosotros no sabemos analizar eso y nos dejamos llevar por el modernismo, vamos a cometer un pecado capital, y que es el de no seguir cimentando, como dije anteriormente, el amor, el respeto, la cultura moral que se va perdiendo porque se cree que alimentando la vanidad a través de un teléfono o de una red social he logrado algo. No se logra nada, las estadísticas lo dicen. Miles de personas verán lo que usted hace, pero muy pocos son las que lo comparten y le ponen me gusta. No nos engañemos. Esa alimentación de la vanidad no nos sirve para la construcción real. Y desde el taekwondo tenemos que prepararnos para eso porque tenemos la responsabilidad ante la sociedad de mantener esa herramienta de construcción social en estado puro y original. La técnica, la parte mental, técnica y física es nuestra apasionada búsqueda. La unicidad del cuerpo, la mente y el espíritu. Pero tenemos que tener un alto grado de conciencia. Hoy por hoy, en este modernismo, vivimos muy acelerados, vivimos siempre con la ansiedad de mañana. A veces nos lamentamos y nos ponemos melancólicos cuando ponemos la mente en el pasado, pero muy pocos ponemos la mente en el presente y ahí es donde debemos ponerla, porque es lo único que tenemos. Hay dos días en la vida que no sabemos si están. El pasado ya fue y mañana no sé si será. Es hoy, aquí y ahora. Por eso es importante que los maestros y los instructores nos preparemos en ese sentido, porque tenemos la enorme responsabilidad de conducir a los niños y no tan niños en este mundo que nos toca vivir.